Saludos mi gente, aquí desde Guadalajara, Jalisco, gracias a los que están sintonizando, pensé que no se iban a conectar, porque nadie me dijo, nadie le dio a Jess en el, si se iban a conectar conmigo o no, pero nada, estamos ahí, va a ser algo light, 15 o 20 minutos, unas tres canciones, para empezar a hacer contacto con ustedes, los que me empezaron a seguir hace poco, el que no me conoce, Ceti Carlos, hice esta página, para dejar de abrumar a la gente con mi página de personas, subiendo tanta música, y tantas canciones, y tantas cosas, así que, abrí esta página en Facebook, y en Instagram, para usarles de plataforma, y puedan luego conectarse a YouTube, si quieren, suscribirse, y ahí entonces ves todo el contenido, mientras tanto voy a seguir subiendo cosas por aquí, interactuando con ustedes, aunque estoy en proceso de mudanza, estoy un poco adorado, por eso no he subido cosas nuevas, estoy subiendo son throwbacks y cosas, videos viejos, ya pregrabados, y todo eso, pero nada, gracias por conectarse, así que vamos a pasar un ratito chévere, y gracias por conectarse. Vamos a empezar con esta canción, que quizás no muchos saben, pero a mi me encanta un montón, y se llama, Ábreme la puerta, de Erika Ender, una brasileña, si mal no recuerdo, una canción bien bonita, y espero que les guste, y sea así. Quítale la llave a tu cerradura, En cualquier momento yo llegaré, Cuán rayo de luz en tu noche oscura, Para amoderarme de tu querer, Que ya conseguí conexión directa, Y sin preguntarte ya reservé, En primera clase con todas las exas, La mejor manera de amarte bien, Mi vida, Mi vida, Ábreme la puerta del corazón, Porque voy volando en tu selección, Confirma mi llegada, Su existencia, Llevo en mi equipaje, El más puro amor, Y no se permite devolución, Compra el pasaje de vida, Y no de vuelta, Que ya conseguí conexión directa, Y sin preguntarte, Y sin preguntarte ya reservé, En primera clase con todas las exas, La mejor manera de amarte bien, Mi vida, Ábreme la puerta del corazón, Porque voy volando en tu dirección, Confirma mi llegada, Su existencia, Llevo en mi equipaje, El más puro amor, Y no se permite devolución, Compra el pasaje de vida, Y no de vuelta, Ábreme la puerta del corazón, Porque voy volando en tu dirección, Confirma mi llegada, Su existencia, Llevo en mi equipaje, El más puro amor, Y no se permite devolución, Compra el pasaje de vida, Y no de vuelta, Ábreme la puerta del corazón, Porque voy volando en tu dirección, Confirma mi llegada, Su existencia, Llevo en mi equipaje, El más puro amor, Y no se permite devolución, Compra el pasaje de vida, Y no de vuelta, Ábreme la puerta, Ábreme la puerta, Que ya voy pa allá corazón, Y en cualquier momento, Salgo rumbo a tu dirección, Llevo en mi equipaje, El más puro amor, Y no se permite devolución, Compra el pasaje de vida, Y no de vuelta, Que ya voy llegando, Ábreme la puerta, Ábreme la puerta, Ábreme la puerta de Erika Ender, Espero les haya gustado, Pueden buscar luego, Y escuchar lo original, De Erika Ender, Ábreme la puerta, Vamos a ver, Quienes están conectados, Por aquí, Saluditos, A José Ruse, Dilmari, Y a Rey Goyá, Saludos a la nena, Todo eso, Raúl, Está por ahí, Titi Madre, Vino Vela, Rely, Siempre ahí presente, Titi Wari, Saludos a todos, Seguimos aquí, Este, Esta próxima canción, He estado practicándola en estos días, No se si recuerdan, Que le puse las cuerdas a hacer como la guitarra, Y pues estaba desafinándose, Y desafinándose, Pero ya poquito a poco, Ya ha caído el tiempo, Ya no se desafinan tan rápido, Así que, Poquito a poco la sigo afinando, Y puedo seguir tocando aquí, Un rato con ustedes, Eh, Estaba diciendo, Estaba practicando esta canción, Para subirla pronto, Pero con todas las obras de la mudanza, Y todo eso, Pues, No, No la he grabado, Pero se los voy a cantar aquí en vivo, Y es una canción nueva, De, Cani García y Pedro Gabó, Nuevas mentiras, Del disco Mesa para dos, No se si lo han escuchado, Eh, Que el nuevo disco de Cani García, Mesa para dos, Porque cada canción, Es ella y otra persona más, Son duetos, Eh, Y esta canción, Una de las más que me gusta, Es con Pedro Gabó, Así que, Espero que le guste a usted también, Dice así, Lo bueno se queda en los años, Y se hace más fuerte y me olvidé, De todo el daño, Que andaba presente, Que andaba presente, Tu mirada acompañada, De una risa tan bravada, En mi sillón, Pedí perdón, Y por qué digo que no, Si, Si, Yo pienso en ti todavía, En un recuerdo, Una frase, En viejos papeles, En nuevas mentiras, Que por qué digo que no, Si, Si, Me transformo perdida, Que ya no importa que pase, Tu vas por la sed, En otra avenida, Y no me quedo esperando, A que cambie mi suerte, Prefiero aprender del daño, Y ser diferente, Voy limpiando las heridas, Te imagino en este día, En mi sillón, Pides perdón, Que por qué digo que no, Si, Si, Yo pienso en ti todavía, En un recuerdo, Una frase, En viejos papeles, En nuevas mentiras, Que por qué digo que no, Si, Si, Me transformo tu perdida, Que ya no importa que pase, Tu vas por la sed, En otra avenida, Y en mi silencio, Yo te hablaba, Y contestabas, Y fuimos tanto, Que hoy lamento, No seré nada, No seré nada... ¿Qué por qué digo, Que no, Si, Si, Yo pienso en ti todavía, En un recuerdo una frase, en viejos panderes, en nuevas mentiras ¿Y por qué digo que no? Si, si, me transformo en tu partida Que ya no importa que pase, tú vas por la acera, en otra avenida No es mentira, te cargas el C.I.P. por la voz, espero les haya gustado Pueden buscar el disco nuevo de ella, ya está en todas las plataformas, está en Youtube y todo eso Para que se familiaricen con el disco, está bien bonito, se los recomiendo Trataré pronto de grabar esta canción y subir mi cover, subir las plataformas, en Youtube y todo eso Gracias a los que se siguen conectando, un saludo de Guadalajara Literalmente mi último día aquí, si Dios quiere ya no nos estaremos mudando Le tiré luego para donde y que se yo, ya que he estudiado por acá en Medicina Y vamos ya para el tercer año a hacer rotaciones clínicas y hacer la práctica prácticamente allá en Estados Unidos Así que, sigan aquí conectados y sigan siguiéndome por favor Esta próxima canción Nunca la he cantado, ni tocado tampoco, una canción muy bonita, un poquito compleja Ese que todos ustedes se saben, es La Flaca Como ustedes saben de Jarabá de Pablo, pues Pablo Donés, que murió hace poco Por un cáncer que lo traía hace un par de años y se lo llevó lamentablemente Pero, como todos saben, nos dejó una historia y... y... una historia musical increíble Y esta canción, pues... una canción épica De este grupo de grabar de Pablo, una banda española Voy a hacer la canción, pues bien mía, o sea, algo orgánico y diferente Y va a ser un pedacito Espero que la canten conmigo allá a ustedes y se la gocen tanto como yo La Flaca dice así En la vida conocí un genigual a la Flaca Por el negro de La Habana, tremendísima mucata Cien libras de pie y hueso, cuarenta kilos de salsa Y en la cara de los soles, que sin palabras habla Que sin palabras habla Música La Flaca duerme en el día Dice que así el hombre engaña Cuando cae en la noche Baja a bailar la tazca Y bailar y bailar Y tomar y tomar Unas herpes a las otras Pero ella nunca engorda ¡Uh, oh! Pero ella nunca engorda ¡Ay, eh! Por un beso de la Flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera ¡Uh, oh! Aunque solo uno fuera ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! Se grabaron en un edificio Y grabaron en vivo Mientras la gente estaba abajo En los taxis caminando y todo eso Eh, le invito a que nos vean Eh, eh Y nada, pues Para recordar a ese hombre que nos dejó Eh, pues Una tremenda historia musical Eh, nada gente Me despido Quería hacer esto Pues Bastante Bastante corto Empezar a interactuar Con muchas personas que Empezan a seguir y no nos conocemos Eh, gracias a todos los que se conectaron Los amigos y familias que siempre están ahí presentes Gracias gente por conectarse Un abrazo Y Gracias por seguirme Hasta luego Feliz domingo